biología celular. En este caso, como podrán observar en la imagen, tenemos la imagen de lo que es nuestro primer slide en referencia al tema. Como podrán ver esta imagen, pues pareciera que observáramos una fotografía de algún lugar, como les podría decir, de algún lugar, me parecería el espacio y demás. Sin embargo, pues lo que ustedes también pueden observar es que esta es una fotografía mejorada, animada, de un microscopio electrónico. Lo que podemos observar en estas imágenes, estos de acá, que parecen arañas, pues no son más que imágenes de virus bacteriófagos. Estos de acá arriba, que parecen unos globitos flotando, pues son una cadena de estreptococos. Y esta otra que parece una nave especial con colas, pues es un vacilo que está con sus flagelos. Y esta superficie que ustedes ven, que parece la luna, pues no es más que la membrana, ¿no es cierto?, celular, de cualquier célula. Aquí podemos ver cómo le está saliendo un flagelo a estas células. Entonces, lo que estamos observando en esta primera fotografía, va referida a esa característica. ¿Estamos siguiendo todos hasta ahí bien? Sí, doctor. Sí. Dígame. Me preguntaba algo, dígame. Doctor, en el lado no se visualiza nada. ¿No están viendo? No. A ver. Vamos a volver a... Vamos a volver a... Déjeme observar que puede haber pasado. Sí, sí. ¿Ahora? ¿Tampoco? Doctor, se ve normal. Creo que algunos están fallando su audio y el video, pero si es problema interno, doctor, ya no es de ustedes. ¿Los demás ven entonces? Sí, revisa que esté. Se ve normal. Sí, se ve normal. Está bien, doctor, está bien. Continuamos entonces. Bueno, como se les decía, las células son, ya desde que se descubrió el microscopio, pues se prevé que las características de las células, pues eran interesantes en la estructura interna se refería. En ese sentido, los microorganismos, es decir, todo aquello que se observa mediante el microscopio o con ayuda de lentes de aumento, pues se clasifica en lo que son dos grupos. Los microorganismos con organización celular y los microorganismos sin organización celular. En este sentido, los microorganismos que tienen organización celular son aquellos que obviamente van a tener membrana celular, tienen ácidos nucleicos, tanto ADN como ARN, ¿cierto? Y, pues, los dividimos en dos grupos, que son los procariotas y los eucariotas. Estos procariotas, que significa que no tienen membrana nuclear, como en las anteriores definiciones, que nos indica que carecen de núcleo, ¿no? Están a las que nos dedicaremos con bastante detalle en lo que se refiere los siguientes parciales. Hablamos de las arqueobacterias y las eubacterias, ¿sí? Y dentro de lo que son las células eucariotas, pues tenemos lo que son los protozoos, las algas microscópicas y los hongos mitoscópicos. Acá ya hablamos de células o de microorganismos que van a tener su membrana nuclear. Por tanto, el núcleo está definido en referencia, o se notará en diferencia, a lo que es aquellas otras que no tienen la membrana nuclear. En referencia al otro grupo, microorganismos sin organización celular, aquí viene algo que es sumamente interesante. Estos no poseen membranas, no hay membrana nuclear, no hay membrana plasmática, ninguna de las membranas. Y pues este tipo de microorganismos no tienen los dos ácidos nucleicos juntos, o son ADN o son ADN, ¿sí? Y por esta característica, pues tienden a ser parásitos estrictos. De tal manera que significa que no tienen además metabolismo y no tienen una organización celular, como las vemos en estas células, como son las eucariotas y las porcariotas. Es algo que si ustedes se acuerdan, en nuestra primera clase les decía, pues incluso no son considerados seres vivos por esta razón de no tener los dos ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, ¿de quiénes estamos hablando? De los virus, viroides y de los priones. No se olviden que justamente en esta época que está tan de moda, y la razón por la cual estamos pasando nuestras clases virtuales es por este tipo de microorganismos, que es un virus, ¿no es cierto? El coronavirus es el que está ahora obligándonos a que podamos pasar las clases de esta manera, ¿no? Entonces, en este grupo de los microorganismos sin organización celular, tenemos a los virus, viroides y a los priones, ¿sí? Dentro de lo que son estos virus, vamos a hablarlos con mucha más calma en lo que se refiere el tercer parcial, ¿sí? Entonces, acá presentamos una imagen donde podemos ver la gran variedad en lo que se refieren los microorganismos, ¿sí? Tenemos acá encerrados en este diagrama a lo que son los eucariotes. En este caso, hablamos de los protosobarios, las algas, que tienden a tener estructuras organizadas, membranas citoplasmáticas, ¿sí? ¿Sí? ¿Quiénes están por fuera? Pues, bueno, también otro eucariote, que son los hongos, que también tienen núcleo algunos, ¿sí? Y en referencia a los procariotes, pues nos referimos a las bacterias, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un parcilo, no tiene núcleo, es una ocariote, ¿sí? Dentro de lo que son los sin organización, lo que podemos hacer y observar en este slide es, fíjense, acá tenemos unas imágenes de virus, ¿sí? Y, característicamente, este es el virus de VIH, ¿no? Y, bueno, una estructura parecida por la cual también la han bautizado al coronavirus es porque parece corona, es muy parecido a esta estructura de este virus, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la gran variedad que existe en lo que se refiere a los microorganismos, nosotros podamos prever que vamos a tener mucho más dificultad para poder estudiar. Sin embargo, pues, clasificamos a estas bacterias en referencia, ¿no? Ah, ya, hablando esquemáticamente lo que son principalmente las estructuras de estos microorganismos, podemos ver cómo podemos clasificarlas en dos grupos, las arqueobacterias y las eobacterias. Las arqueobacterias van a ser aquellas que tienen características, ¿no?, de las primeras bacterias que han aparecido en la tierra, es decir, las denominamos bacterias primitivas. Es como si viéramos dinosaurios en esta época que se hubieran mantenido todavía junto con nosotros, ¿sí? De tal manera que estas arqueobacterias, ¿sí?, tienen la característica de aguantar ciertas estructuras, si vale el término, ciertas condiciones que las otras bacterias que comparten y conviven con nosotros no lo hacen. De ahí que las llamamos bacterias extremas, ¿no? Algunas de ellas, como se ve en esta imagen, que es la alobacterium salunarium, ¿no?, tiende a aguantar concentraciones altas de sal, es decir, es alófila, sobrevive en lugares muy salados, ¿sí? Hay otras bacterias, otras bacterias, como la pirococcus furiosus, que tiende a sobrevivir en los lugares donde es caliente, a más de 104 grados centígrados, es decir, donde los volcanes, donde hay bastante calor, ¿sí? Entonces, se dan cuenta que eso nos permite ver esta opción de lo que son las características de las bacterias en este caso. Entonces, fíjense, en esta imagen, el intento es mostrarles cuán variedad de microorganismos puede haber. Si ustedes observan, pues, tenemos vacilo, aquí tenemos un vacilus del género vacilus, es un vacilo gran posible, ¿sí? Tenemos acá una bordetela, que también es un vacilo, pero si se fijan su estructura, su forma, es un tanto diferente a la que tiene el vacilus. El clostridium, ¿sí? Eso también es un vacilo gran positivo, pero fíjense, su forma es muy diferente, tiende a tener que un abombamiento, es decir, este vacilo, pues, forma esporas, por eso es su característica de este género, ¿sí? La equeriquia, que es la más conocida, me parece, la equeriquia coli, ¿no? Es esta que tiende a tener la estructura de un vacilo tipo, ¿no? Es una enterobacteria que encontramos en el tracto digestivo. La espirulina es un espirilo, ¿no? Que tiene esta característica de ser alargada como un resorte, bueno, diferentes tipos de espirilos. El estafilococo, que ven en esta imagen, pues, ya hablamos de un coco gran positivo. Su característica, ¿cuál es? Que tiende, pues, a generarse o formarse como si fuera, ¿no? Un racimo de uvas. De ahí el nombre, estafilo, significa racimo y cocos. Entonces, estamos hablando de un coco, ¿no? Gran positivo. Por su forma de agruparse, lo llamamos estafilococo. Los estreptococos, pues, ya vienen, como dice su nombre, estrepto significa cadena, ¿sí? Y esta característica de la cadena hace que tenga ese nombrecito. Y si se dan cuenta ustedes, miren, este es un estreptococos, ¿sí? La salmonella, pues, es un vacilo gram negativo también, al igual que la Echerichia coli. Y también es una enterobacteria. Sobrevive en el tracto digestivo y no se olviden, muchas de las especies de la salmonella resultan ser altamente patógenas. Sus estrellas, la salmonella tifi y la salmonella paratifi, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos del mundo de las bacterias, pues, es realmente abismal la cantidad que puede haber de ellas en sus características diferentes. De tal manera que lo que trataremos de hacer en lo que se refiere la materia es en el de tratar de diferenciar, de explicar las características mismas de cada uno de estos microorganismos. Sin embargo, lo que vamos a realizar, ¿sí? Es, a continuación, en este slide, lo que nosotros podemos observar es cómo, y aclaro que me llamaba bastante la atención, ya en su época, Antoine Van Leomont-Houk, ¿no? Antoine Van Leomont-Houk logra, ¿no?, hacer la observación y clasificar a lo que él en su momento los llamó animalículos, ¿no?, clasificarlos en tres grupos. Y hasta ahora seguimos manejando. Y hablamos de lo que son los cocos, ¿sí? Los vacilos y los espirilos y vivos. Entonces, ¿a qué me refiero? Que en esa característica, pues, es interesante cómo ese personaje de la historia, Antoine Van Leomont-Houk, pudo ya clasificar en cocos, vacilos y espirilos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de los cocos, que pueden ver acá en la imagen, como estos cloreados de amarillo, ¿sí? Entonces, estos son cocos, son redonditos. Entonces, son de forma redondeada, tienen una relación superficie-volumen mínima, tienen poca relación con el exterior, viven en medios ricos en nutrientes, es su característica, su sistema metabólico, si bien lo tienen desarrollado pero no es tan bueno como en el de los vacilos. Por eso, requieren sobrevivir en lugares donde haya bastante nutrientes. La mayoría tiende a transmitirse por el aire, ¿sí? Tienden a ser muy resistentes al medio ambiente. Eso les da una característica por la cual transmiten como patógenos de manera bastante efectiva y, pues, muy buena cantidad de ellos suelen ser patógenos. A diferencia, los vacilos, pues, tienden a tener una forma más alargada, es decir, todos los que ustedes pueden ver coloreados, en este caso, de color rosado. Podemos ver vacilos simples y marielos, un vacilo doble, un vacilo solo, de color rosadito, tienen la forma alargada, cilíndrica, por lo cual, pues, a diferencia del coco, que es una pequeña esfera, estos son más alargados y tienen mayor superficie de coco. Estos vienen a obtener nutrientes de manera más eficaz. Viven, a diferencia de los cocos, son lugares donde pueden haber menor cantidad de nutrientes. Su especialidad es vivir en el suelo y en la sangre. Muchos de estos microorganismos son realmente necesarios para hablar de la fertilidad de la tierra, lo que en algún momento les mencionaba en referencia a lo que es la característica del ecosistema, en este caso, el microecosistema. Entonces, éstas suelen ser también saprófitas por esa característica. No debían ser patógenos por excelencia. Sin embargo, muchos de los géneros y especies de estos vacilos, por su adaptación en el medio, logran y se convierten en muy buenos patógenos cuando así ellos lo desean. El tercer grupo, que son los espirilos y los vibrios, tienen a ser ya microorganismos muy diferentes a los cocos y vacilos. En la imagen lo pueden observar ustedes con coloración celeste, ¿sí? Estos celestes. De tal manera que tienen la forma de hélice, ¿no? Tienden a vivir en medios viscosos, tienen pequeño diámetro, son muy buenos para atravesar fácilmente las mucosas, ¿sí? Y pues son patógenos por contacto, ¿no? Directo, principalmente, y algunos otros mediante vector. Tenemos algunos famosos de este grupo de los espirilos, ¿no? Si hacemos memoria, ¿no? Si decimos quién es como representantes de cada grupo, fíjense qué tenemos dentro de lo que son los cocos, ¿no? Al estafilococos aulus, al estreptococos biógenos, al estreptococos neumonía, como patógenos representantes de ese grupo. Dentro de lo que son los vacilos, tenemos a la salmonella que les mencionaba anteriormente, la clepsiela, ¿no? El enterovaje, que son vacilos gran negativos, y entre los gran positivos tenemos, pues, a lo que es el género clocococidio. En los espirilos, uno famoso, ¿no? Toda la historia lo ha vuelto famoso, hablamos del treponema pálido, ¿sí? Que causa sífilis. Entonces, este microorganismo, si se dan cuenta, cada uno es representante, si vale el término, de cada grupo de estos microorganismos. Entonces, acá otra imagen, que nos permite observar cuál es la característica misma, ¿no? De la forma. Estas fotografías son mejoradas de un microscopio electrónico 3D de barrido. Fíjense, pues realmente estos cocos que observan acá arriba a la izquierda, nos permiten ver como si se tratara de un racimo de uvas colgados sobre alguna superficie. Ahí su nombre, les reitero, de esta filocococos. Al lado, a la derecha, arriba, pues tenemos otra estructura. Y pues son estas. Si ustedes se fijan bien en la imagen, estamos viendo diplococos. Diplococos. Algunos sueltos, algunos juntos, fíjense, en las uniones, estamos hablando de lo que son los enterococos. Abajo a la izquierda, tenemos un vacilo, y un gran negativo, que es la legión. Como podrán ver ustedes, pues parecen unas estructuras bastante formadas, limitadas, les reitero, lo que la tecnología del microscopio electrónico nos permite tener. Abajo a la derecha, tenemos a la Echerichia Colli, una fotografía también mejorada del microscopio electrónico, que nos permite observar la característica de este vacilo. Interesantemente, esta fotografía también, nos permite ver cómo este vacilo se está multiplicando. ¿Una bacteria cómo se multiplica? Por división binaria. Esta bacteria se está alargando, ya se está, pues, partiendo. Hay otra que ya está partida, en dos, y otras que ya se han soltado. ¿Cierto? Entonces, reitero, como se darán cuenta, estas bacterias, pues, tienen la característica de tener diferentes tipos de formas, ¿no? Y esto hace, pues, que este tipo de, perdón, este tipo de microorganismos, pues, haya sido bastante estudiado. De esa manera, y gracias a los adelantos de la tecnología, es que podemos describir en este cuadro que está presente en este slide, pues, los componentes estructurales de una bacteria, que no necesariamente todos lo tienen, sino que son los que pueden estar presentes en las bacterias, ¿sí? En ese sentido, vamos a desglosarlas uno por uno. Tenemos, como primero, a la cápsula, un organelo que puede o no estar presente en las bacterias. No todos la tienen. Parece que me agarró el coronavirus, ¿eh? Bueno, es un organelo que no está presente en todos. Algunos la tienen. Pero, ¿cuál es su función? Escribimos al lado. Su función está dada por el hecho de que estas bacterias, ¿no? Eh, que tienen cápsulas normalmente son patógenas. Porque resulta que esta cápsula le permite tener una posibilidad de evadir a nuestro sistema inmune. Tanto, es antifagocitaria y pues, de esa manera, este microorganismo se vuelve más posible a ser patógeno y de evadir a lo que son las células o las estructuras y tejidos de nuestro organismo. ¿Sí? ¿Y qué es esa cápsula? Pues, esa cápsula es una estructura viscosa que tiene como base compuestos lucidios. ¿Sí? Luego tenemos otro organelo que es la pared bacteriana. Igual, no todos los organismos los tienen. Eh, la mayoría, la mayoría de ellos van a ser considerados los que tienen pared bacteriana con el término de gram positivas y las que no tienen pared bacteriana se llaman gram negativas. ¿Sí? Las vamos a denominar así. ¿Y qué hace esta pared bacteriana? También es una estructura que envuelve por externamente a la membrana plasmática para otorgarle mayor rigidez. Es una estructura que le da cierta característica también de ser resistente a ciertas sustancias. Luego tenemos como otro organelo la membrana plasmática. La membrana plasmática de ella está presente en todas las las manos. Este organelo sí la tienen todos los microorganismos. La membrana plasmática es la que permite mantener toda la estructura de este microorganismo. entonces esta característica de la membrana plasmática nos permite pues tener reitero todos sus componentes dentro de su estufo. ¿Sí? Entonces en las células eucariotas se olviden pues van a tener también núcleo. En este caso la bacteria que es una célula prokaryota. Entonces solo va a tener la membrana plasmática que le permite mantener todos los organelos adentro. Su estructura es idéntica a la que tienen todas las células. Una membrana y laminar ¿no es cierto? que va a estar compuesta por la misma característica que tienen las otras membranas. Lipoproteica. ¿No es cierto? Los mesosomas es una estructura que van a tener presente o sea es más que todo es una característica de la membrana de estos microorganismos que tiende a ser como una arruga. ¿Sí? Es una ondulación que le permite poder ingresar por esos sectores participa ayuda en lo que van a ser los procesos metabólicos. Los ribosomas también son estructuras organelos que van a tener las bacterias son similares igual que de las células eucariotas y cumplen la misma función. ¿Cuál es la función de los ribosomas? La síntesis proteica. ¿Sí? Entonces sin los ribosomas no existiría un ser vivo. ¿Sí? No podría existir un ser vivo. Por eso ahí viene lo que es complementario a lo que les decía de los virus. Los virus no tienen ribosomas. Por eso los virus requieren de otra célula para poder sobrevivir. ¿Sí? Luego tenemos otro organelo los cromosomas. El cromosoma está formado pues por moléculas de ADN. En este caso las bacterias tienen un solo cromosoma que mantiene y contiene toda la información genética de la bacteria. De tal manera que este cromosoma único le permite ¿no? Tener toda su todo su historial de evolución menstrual en término, todo su historial de patogenicidad, todo su historial de estructura en un solo cromosoma que tendrá mucha cantidad de gen. De tal manera que este cromosoma pues resulta ahora gracias a la tecnología por el medio que les investigamos es por el PC, la reacción en cadena de la polimerasa un método de la biología molecular. Los plasmidos que son también otros organelos no son más que también pedazos de ADN pero que son extra cromosomales. Resulta que las bacterias no se conforman con tener su código genético en un solo cromosoma. Tienen la posibilidad de captar estos pedazos de ADN externos que no son de él y mantenerlos fuera de su cromosoma. Y este ADN extra cromosómico puede o no manifestarse dentro de las características de este bacteria. Aclararles por ejemplo que los plasmidos pues han resultado ser uno de los principales instrumentos de las bacterias para aprender a ser resistentes, para aprender a adaptarse a su entorno y en muchos casos para apenar nuestro, para aprender a resistir a los antibióticos y volverse bacterias indestructibles. Ya lo veremos en los temas siguientes cómo funciona esta característica de los plasmus. Las inclusiones son organelos que son depósitos de sustancias de reserva para la bacteria. Son lugares donde, si vale el término, se guarda sus nutrientitos la bacteria para algunos ratos en que los vaya a necesitar si vale el término. los flagelos que también es un organelo que no necesariamente la tienen todas las bacterias. Algunas bacterias sí las tienen y otras bacterias no las tienen. Entonces, estos flagelos tienden a darle la posibilidad de motilidad, es decir, de poder moverse principalmente. Y en algún caso, pues son las que le otorgan una capacidad, si vale el término, evasiva del sistema inmunológico. Son estructuras de tendencia proteica que, pues, pueden o no tener las bacterias como me da. Las fimbrias o pilis son estructuras mucho más delgaditas y pequeñas que los flagelos, pero que sin embargo, interesantemente, y esto es algo que no deben olvidarse sobre las fimbrias o pilis, ¿no? Que son huecas ¿no? y largas. De tal manera que son como tuberías y al ser como tuberías le permiten interesantemente conectar estas fimbrias y pilis entre bacterias de tal manera que cuando se conectan entre bacterias por sus pilis pueden, por el hueco que representa estos, pues, transferirse ¿no? material genético como los plásmidos que les decía o pedazos de cromosomas y de tal manera estos puedan manifestarse entre ellos ¿no? intercambiar el uno lo aceptará el otro no lo aceptará pero le va a permitir en este caso pues, intercambiar ese material que tiene dentro de su estructura pasarla a la otra bacteria por medio de estos pilis que son como tuberías y el plus más de las fimbrias y pilis que no es solo eso pues resulta que estas fimbrias y pilis también que nunca deben olvidarse y los vamos a repasar a lo largo de la gestión pues, le permiten a la bacteria que tienen estos pilis pues, el adherirse a superficies y de esta manera también como son buenos para pegar las superficies son como los tentáculos del pulpo pues, le permite mantenerse más tiempo ¿no? si vale el término pegado a esa superficie y por ende convertirse en un patógeno es un arma que puede desarrollar las bacterias como se darán cuenta los organelos que hemos mencionado en este cuadro la mayoría pues, son parte estructural básica mínima de estos microorganismos y algunas otras pueden o no tener las bacterias pero las diferencia por el hecho de su característica de la utilidad que le van a dar a la bacteria entonces, miren, acá tenemos algunas líneas hablamos de una bacteria con cápsula fíjense cómo está la cápsula de esta bacteria miren, es un vacilo y aquí toda esta estructura externa que ven como un huevo estrellado esta parece la clara y esta parece la yema ¿no? esto que parece la yema es el vacilo y esto que parece la clara pues es la cápsula de la bacteria les decía ¿qué características le otorga? pues, el de evitar la fagocitosis ¿qué ocurre? que la bacteria se ha agrandado vuelto mucho más grande por ende es más difícil que la fagocite esta estructura que la protege también le cubre de lo que pueden ser las otras maneras de la respuesta a la izquierda tenemos la imagen de lo que es un vacilo en pilis es una crica con sus fimbrias hay que pueden ver fíjense ustedes esas fimbrias o pilis de esta bacteria van a tener la característica ¿no? de tener en muchos casos la posibilidad de alargarse así como las antenas de las radios antiguas se estiran se estiran hasta que puedan conectarse con otro pilis de otra bacteria e intercambiar sus bueno pedazos de ADN otra estructura que es importante en algún momento vamos a desglosarlo con más calma y Dios mediante solucionado este problema también con los auxiliares van a trabajar ustedes bastante lo que son los estafilocos en este caso que hablamos de la pared bacteriana vamos a poner a los estafilococcus aureus como ejemplo de los que tienen pared bacteriana porque son gram positivas y vamos a hablar de la echerichia coli como un vacilo gram negativo va a ser el ejemplo para que nosotros hagamos las observaciones entonces ¿qué ocurre con la pared bacteriana? les decía no todos tienen los gram positivos sí tienen y las gram negativas no tienen pared bacteriana por lo menos como la manifiestan los gram positivos entonces ¿qué es lo que hacemos? utilizamos coloraciones que nos permiten caracterizar estas estructuras una de ellas es la famosa tinción de gram creada por Christian Gram hizo esta unión de dos colorantes otras dos sustancias más que son parte de la famosa tinción de gram tenemos al colorante que es la violeta ¿cierto? tiene luego un mordiente que es el lugo luego viene el decolorante que es el alcohol acetona y luego viene el colorante de contraste que es la safranina esos cuatro componen lo que es la tinción de gram los gram positivos se tienen con la violeta y los gram negativos se tienen con la safranina en una clase posterior haremos la descripción con mucha más calma y mucho más específicamente otra manera de esquematizar a lo que me refería sobre el pariol fíjense tenemos aquí la estructura externa la membrana externa de un gram negativo es decir de ese vacilo que habíamos visto anteriormente fíjense ¿no? era el cuadro de Kerikakol aquí la vemos ahora miren es la doble membrana arriba del cuadro superior donde vemos esas ramitas azules son los polisacálidos de un gram negativo abajo que está una doble membrana plasmática y al medio de estos circulitos que observan escasa cantidad de péptido ulicano esos son los gram negativos el gram positivo es la imagen de abajo y ustedes pueden ver como este cuadriculado esto que parece una reja rosada es la estructura de péptido ulicato esta es la pared bacteriana y abajo lo que ven ustedes en esta estructura negruzca esa puntita más abajo es la membrana plasmática si comparan ambas imágenes que pueden observar pues que la gram negativa tiene partida en dos si terminó su membrana plasmática y no es que esté en partida sino que tiene la gram negativa dos membranas una externa y una interna y al medio como un sanguchito si vale el término el péptido ulicano y abajo en las gram positivas vemos como esa gran pared de esa estructura del péptido ulicano hace la pared bacteriana y debajo de él en la imagen tenemos a la membrana plasmática trilamina esa es su característica entonces las bacterias también podemos estudiarlas y clasificarlas de acuerdo a sus funciones que tienen en este caso de la nutrición bacteriana podemos hablar de las funciones de nutrición bacteriana en lo que son las autotrofas y las heterotrofas es decir aquellas autotrofas en términos generales significa las que pueden utilizar compuestos inorgánicos para lo que son la elaboración de sus nutrientes metabólicos y las heterotrofas son aquellas que trabajan a partir de compuestos orgánicos es decir autotrofas a partir de compuestos inorgánicos y los convierten en compuestos orgánicos para que ellos los utilicen las heterotrofas utilizan compuestos orgánicos de otros de otras células o de otros lugares para volverlos en otros compuestos orgánicos también que vayan a utilizar ¿cierto? entonces dentro de las autotrofas tenemos a las autotrofas fotosintéticas ¿no? que son muy pocas ¿sí? pero que sin embargo son aquellas bacterias sulfurosas sulfurosas verdes y purpurias ¿sí? cuando hablamos de fotosintéticas necesariamente deben tener estos pigmentos porque son los que le permiten ¿no? convertir y realizar su proceso metabólico llama fotosíntesis ¿sí? son como las plantitas sí o sí necesitan clorofila o este pigmento coloreado que les permite hacer su proceso de fotosíntesis entonces sí o sí necesitan luz las autotrofas quimiosintéticas que son mucho más poquititas todavía utilizan la energía de acuerdo a la reacción química que realizan es decir cuando convierten compuestos inorgánicos a compuestos orgánicos mediante la oxidación estos no utilizan luz ¿sí? las heterotrofas pues son bacterias de vida libre ¿no? las que podemos mencionar como saprófitas y estas tienden a vivir principalmente en lo que son la materia orgánica ¿sí? con lugares estos van y buscan donde sobrevivir la mayoría de los microorganismos tienen que los que vamos a hablar tienen esta característica de subsistencia sin embargo dentro de las heterotrofas también existen otras características de clasificarlos como son las comensales son aquellas que van se alimentan si vale el término se sirven de esa estructura orgánica pero no le causan daño es decir van comen y no molestan y hay algunas otras que ya tienen su relación como parásita es decir estas van igual que las comensales a servirse pero a diferencia de las comensales estas causan daños o perjudican al huésped que les está otorgando los nutrientes estas parásitas son las que vamos a denominar patógenas es decir una bacteria para manifestarse como patógena con nosotros debe manifestar su efecto parásito y otras que se consideran simbiontes es decir que son necesarias para nosotros ambas se benefician de sobrevivir en ese sentido la mayoría por no decir todas las bacterias de lo que se denomina nuestra microbiota normal son simbiontes con nosotros así como ellas nos necesitan para sobrevivir nosotros las requerimos para sobrevivir también debemos hablar por las características de nutrición su tendencia de las bacterias en ser aerobias o anerobias es decir en su relación con el oxígeno del atmósforo en ese sentido las que requieren oxígeno se llaman aerobias y las que no requieren oxígeno se llaman aerobias de tal manera en estas dos características extremas existen medios hay algunas que se pueden llamar pues en los extremos aerobias sí o sí y las anaerobias estrictas y al medio tendremos las microaerógilas y las anaerobias facultativas interesantemente las anaerobias facultativas son aquellas que pueden sobrevivir tanto en atmósfera anaerobia como también en atmósfera anaerobia con más calma posteriormente esta imagen nos permite observar cómo son las células eucariotas hemos hablado de las bacterias que son las no es cierto eucariotas las levaduras de hongos como podemos ver este imagen en la parte superior izquierda es una levadura de hongo de una cántida fíjense tiene su núcleo y tiene su estructura al igual que una célula eucariota común ¿no? a la derecha de esta imagen arriba vemos cómo los hongos tienen la característica de generar estas estructuras que se llaman ifas y generar estos redonditos que tienen ahí que son los esporángel este hongo es el múcor ¿sí? tiende a tener esta característica de crecer así como ramitas este es un mo ¿no? es el que principalmente afecta y entra al pan cuando lo guardamos húmedo ¿qué ocurre? le sale una napa verduzca ¿no es cierto? encima ese es el múcor un verduzco negruzco plomizo etcétera abajo a la izquierda tenemos la imagen de cómo las levaduras se multiplican pueden multiplicarse por gemación como pueden ver aquí la levadura de cándida como también pueden multiplicarse como está en la imagen de la derecha mediante las cifras es como una plantita que crece genera ramas genera frutos ¿ok? un ejemplo y un grupo de microorganismos que vamos a hablar con calma después ya casi al final del segundo parcial son los estreptomicetos ¿por qué hablar o por qué mencionarles ahora? porque son un grupo de microorganismos que parecen por un lado bacterias y por otro lado parecen hongos es decir están al medio de ser un hongo y ser una bacteria la mayoría dicen que es más una bacteria que un hongo pero interesantemente tienden a generar estructuras muy parecidas a las de los hongos ¿pero por qué los mencionamos a los estreptomicetos? porque estos estreptomicetos son las bacterias que nos han otorgado interesantemente antibióticos nos han otorgado más de 50 tipos de antibióticos uno de los principales es la estreptomicina la neomicina el floranfenicol y las tetraciclinas entre otros esta característica de los estreptomicetos es que al tener otras estructuras o otra funcionalidad como de hongo le permite eliminar sustancias que son tóxicas para las bacterias nosotros las utilizamos como antibacterial están tan distribuidos en la tierra que existen más de 500 especies que pueden estar tanto en el medio ambiente como en la tierra su sistema metabólico es muy bueno de tal manera que pueden sobrevivir con cualquier tipo de sustancia orgánica de tal manera que obviamente el metabolismo heterotropo son muy buenos metabolizadores entonces simplemente para recordarles y aprovechando esta oportunidad que tengo mostrarles esta imagen que nos permite hablar de las tres etapas de la vida ¿no es cierto? sabemos que cuando somos menos jóvenes tenemos todo el tiempo y la energía pero que a veces nuestra limitación es el dinero cuando somos adultos tenemos el dinero y energía pero lo que no tenemos es el tiempo porque nos dedicamos más a trabajar a veces y los ancianos tienen el dinero y el tiempo pero lo que les falta es la energía ¿cuál es la moraleja de esto? hay que disfrutar y cuidar como dice el Sly con todo lo que tengas en el momento ¿sí? porque no podrás tener todo al mismo tiempo lamentablemente entonces estimados estudiantes jóvenes y señoritas espero que esta clase experimental haya estado entendible hayan podido captar lo que he tratado de explicarles y se reviven esto ¿no? de tal manera que nos estemos entendiendo mejor y ya podamos como se dice el poder realizar nuestras clases ya de manera virtual de tal manera